Esta película me ha abierto una perspectiva que nunca habría imaginado. Pero Quería TV haya abierto un camino para que todos los boobies nos juntemos y seamos una persona y seamos muy fuertes. Entonces ver gente de tan lejos que se conecta con nosotros ha sido una cosa muy bonita, impresionante, muy emocionante. Estoy muy emocionado y me gustaría que hubiese esa comunidad bubi que debemos ser más de un millón de personas que pudiésemos encontrarnos. ¿Cuál fue la cosa más impactante para ti? Yo he nacido pensando que estuvimos solos en España y en Ecuador. Y sabiendo que hay muchos boobies en el mundo, es un shock. Es un shock. Es un shock. Y no podemos paralizarnos, llorar, tenemos que dejar de llorar y avanzar. Esto es un momento muy profundo en el tiempo. Porque esto puede solo suceder ahora mismo. En este momento cuando puedo encontrar quien soy yo. Y reunirnos con mi gente en africa. Ahora, después de todo el tiempo pasado, hemos vuelto juntos. Y ahora podemos caminar en el futuro juntos. Y hacer nuevas memorias. Esto es lo que voy a hacer. ¡Suscríbete!